Si te vas Yo quiero saber si tu te vas Mami cuando tu quieras Cuando tu quieras Vete Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros Todos los estrellas y las muertas Espero que seas feliz Y que te diviertas Pero para que no vuelvas No, no Vete Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros Todos los estrellas y las muertas Espero que seas feliz Y que te diviertas Pero para que no vuelvas No, no Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Si te vas Yo quiero saber si tu te vas Mami cuando tu quieras Cuando tu quieras Vete Vete Eh, 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 eh Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta Eh, eh No te preocupes por nosotros No te preocupes por nosotros Dos los estrellas y las muertas No te preocupes por nosotros Dos los estrellas y las muertas Eh, pero pa' que no vuelvas, no, no Si te vas, yo quiero saber si tú te vas A mí cuando tú quieras, cuando tú quieras Yeah, yeah, vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta Eh, no te preocupes con nosotros dos Nuestra historia está muerta Eh, espero que seas feliz y que te diviertas Eh, pero pa' que no vuelvas, no, no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta Eh, no te preocupes con nosotros dos Nuestra historia está muerta Eh, espero que seas feliz y que te diviertas Eh, pero pa' que no vuelvas, no, no Eh, pero pa' que no vuelvas, no, no Alguien te está aguantando y la puerta está abierta Eh, no te preocupes con nosotros dos Nuestra historia está muerta Eh, espero que seas feliz Y que te diviertas Pero para que no vuelvas No, no